Hijo, come Ay, mamá, es que no le gusta el pescado Ay, ándale, sabe a pollo Entonces si sabe a pollo, ¿por qué no compraste pollo? Es más barato Que te comas el maldito pescado, que aquí en un restaurante Si fuera, yo sería la mesera que escupe la comida Pero es que usted era mi mascota Cuando tu hermanito hace berrinche en público Quiero una paleta, quiero una paleta, quiero una paleta Roy, ahora no, más tarde la paleta Pero yo quiero mi paleta, ya Debería ser como mi mamá, ella sí me compra cosas Eres una horrible persona, no mereces nada bueno Sí, sí, sí que te va a llevar Ese, señor, llévatelo, llévatelo No, el señor no No, el señor no Bueno, me prometes que ya no vas a hacer más berrinche Ya no quiero ninguna paleta Ah, bueno, vámonos Hoy vamos a tocar a mi hermana No Matías, no Matías, me tirás, vas a cobrar Esto no terminó muy bien ¡Hija! ¿Qué? Mina, ¿dónde está tu hermana? Está tomando sol, ma ¿Pero qué protector solar se puso? Este, mami, este le di Esto es crema de afeitar, pelotudo Don't touch my child It's all right Who's touching the child? Don't touch the child You are touching the child You are touching the child You are touching the child He is touching my child You are touching the child No 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 ¡Suscríbete al canal!